Llevame con tus manos 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 Quiero que sepas cuando Quiero que lo quiero escagar Quiero saber cuándo Y donde te llamo Llévame con tus manos Llámame con tus manos Si me gustan, no te abrigan de tu mirada Son todo el mundo, son cada mañana Llévame en su lugar, llévame en su lugar Donde todos todos son de la vida en la mitad Llévame en su lugar, llévame en su lugar Donde todo el mundo, a la boca de la casa Llévame en su lugar, llévame en su lugar 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 No hay acceso por tu aire a eso, papi Oye, no sabía que me lo voy a dejar No hay acceso por tu aire a eso, papi No hay acceso por tu aire a eso, papi